Ingresaron 34 pacientes con lesiones, digamos muchos más, pero 34 eran los que tenían lesiones asociadas a las fiestas, ya sea por pirotecnia mayormente, por alcohol, por drogas, violencia, herida de arma blanca, herida de arma de fuego. Y entraron 34, de los cuales dos solamente eran quirúrgicos, que uno lo resolvimos acá en este hospital y otro lo derivamos por su obra social. La mayor parte de estas lesiones eran por pirotecnias y uno solo que fue por un corchazo y recién recibió otro. Se mantiene a través del tiempo, por más que uno hace una campaña importante de prevención y de difusión, no hay una verdadera toma de conciencia por parte de la población del riesgo que implica, sobre todo la pirotecnia, el potencial nocivo que tiene una pirotecnia de un pequeño tamaño. Y cuando digo pirotecnia digo todo, porque desde el chasquibún, que ya atendimos varios con lesiones por chasquibún, hasta las estrellitas que hoy en el hospital de quemados atendieron a una nena que se le había quemado la ropa por una estrellita. Uno dice, bueno, chicos, compremos la estrellita, tampoco. No hay que usar pirotecnia y listo. Hay cuerpos extraños, digamos, que por el impacto de la pirotecnia se clavó algo en la cornea o se metió algo por debajo del párpado. Eso es lo más frecuente. Son lesiones leves, igual. Y después, lo más importante, bueno, el paciente quirúrgico que tiene una perforación del ojo, medida penetrante, y hubo que intervenirlo para cerrarlo quirúrgicamente. Las indicaciones es que no se use la pirotecnia. Hay una campaña que es de que la pirotecnia sea usada por los padres, por los adultos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la pirotecnia no se tiene que usar, porque muchos de los que recibimos nosotros son pirotecnias que la manejaron los adultos y también tienen accidentes. Los espectáculos de pirotecnia los manejan ingenieros, los que uno ve. Y esto, uno o cualquier padre en su casa prende un fuego artificial y no sabe para dónde dispara. La gente está alrededor, lo hacen en lugares cerrados. Entonces, vuelvo a repetir, la recomendación es que no se use pirotecnia. Esto va a pasar, yo lo dije hace un rato, como el uso del cinturón de seguridad. Hace 20 años nadie lo usaba. Hoy un nene de 5 años se sube al auto y se pone el cinturón de seguridad. Y cuando uno le dice a los chicos, no, nosotros no usábamos nunca cinturón de seguridad, le dicen, ¿cómo puede ser? Y bueno, dentro de 20 años espero que pase eso. Que digan, ¿cómo usaban pirotecnia? Y bueno, es la única manera de terminar con las lesiones que producen por algo que es completamente inútil.